Pulso Informativo, la historia en minutos. A unos cuantos días de cumplir 76 años de edad y con una trayectoria de 55 años como actor, director y productor, Héctor Suárez regresa al Teatro Blanquita con una gran puesta en escena, Estoy Loco, una revista en la que hace gala de todo su talento para presentar a los personajes que ya todos conocemos, ubicándolos en el México actual, creando un gran espectáculo, lleno de humor, de crítica política y social, a su muy peculiar estilo. Esta vez Héctor Suárez interpreta al inolvidable Palillo, quien nos recuerda que hemos aceptado vivir en la corrupción y en la opacidad, la negligencia y la impunidad como una regla. Al respecto nos habló Héctor Suárez. En mi locura, en mis delirios, le he dado tantos y tantos margen a tantos personajes. Y así, y al hablar de esto de pronto digo una frase, porque lo que va a pasar aquí, señores y señores, ha sido y es verdad, y si miento, que me fusilen en el zócalo del asta de la bandera americana por divamar a mi país. Y digo, ay caray, ¿por qué dije esto? Y recuerdo que mi tío Pancho, cuando yo era un niño de ocho años, me lleva un día al teatro y descubre a un señor que se llama Jesús Martínez Palillo, al que bajaban a jalones y a golpes brutalmente por decir la verdad. Yo como niño me asusté. Empecé a llorar y le pregunté a mi tío, ¿por qué? ¿Por qué le pegan, tío? ¿Por qué se lo llevan? Y mi tío, avergonzado, me dice, por decir la verdad, hijo, no entendí como niño, por decir la verdad. Se lo llevan y le pegan. Y desde entonces se quedó eso como una huella imborrable en mi conciencia y en mi ser. Y de pronto vamos a emular a ese palillo. Y yo me pregunto y digo en el texto, ese era un hombre valiente. Sabía poner el dedo en la llaga a los traidores, a la patria, a la escoria política, me pregunto, ¿cómo sería este hombre con la problemática social y actual? Ahora, ¿lo vemos? Vamos a usar nuestra imaginación y vámonos a que... Aprovechó la conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes 14 de octubre para informar al elenco que lo acompaña y a los medios de comunicación de su regreso a la pantalla chica y que está por abrir un canal de televisión. Al tomar la palabra, Nando Estebané señaló que se trata del canal TV Show Channel y que será un canal de espectáculos, el cual esperan arrancar al finalizar este año o a principios del próximo. Posiblemente el nombre del canal sea cambiado por uno en español a sugerencias del señor Héctor Suárez. TV Show Channel se transmitirá a través de Total Play y por Cablevisión. Escuchemos Héctor Suárez. Sí, estamos por abrir un canal. Estamos por abrir un canal. Cualquier pregunta técnica, a fondo, la dará Nando Estebané, que también está en este proyecto muy metido, muy a fondo. Quiero dar la sorpresa también. He estado rodeado de jóvenes muy entusiastas, de verdad, de jóvenes bailarines. Señaló que revivirá la época de la carpa en la que habrá de todo. Se bailará mambo, swing, danzón y dijo que este maravilloso show dará inicio con un monólogo en el que expresa todas las cosas que ha aprendido y comprendió de la profesión a la que está dedicado. La del actor que aprende a meterse en la sangre, en el corazón y en la piel, los tejidos de otro ser para que no se descubra la condición de nadie. Y sigo aprendiendo y creo que jamás dejaré de aprender. Y entre tantas cosas que aprendí, comprendí la profesión a la que estaba yo dedicado. La del actor que aprende a meterse en la sangre, en el corazón, en la piel y en los tejidos de otro ser para que no se descubra su condición de nadie. Yo cuando estudiaba actuación con un Hector Suárez que me llamó para trabajar con él en una cosa que hicimos en Los Ángeles, uno de los primeros latinos en grabar en los tres universales, una cosa que se llamó la otra cosa, me ayudó en mi educación artística, teatral, como actor Héctor mucho, me llama ahora para este espectáculo. Yo le trabajo con él, es divertido, pero es duro, porque nos exige lo mejor que podamos dar. Es muy perfeccionista, entonces hay que entrarle al tiro con él, hay que llegar bien estudiado, bien trabajado, pero es muy divertido y es muy buena persona con nosotros, es una persona muy inteligente. Y yo siempre que me preguntan de él, yo digo, lo que pasa es que el señor es muy profesional y a veces en México hay gente muy chambona, como no te vas a enojar si es tu producto, tu producción, tu sueño. Entonces un día de trabajo con él es responsabilidad que hay que tener, pero divertido, padre, muy bien. ¿Sigo en el show? Vamos a estar el tiempo que la gente quiera. Yo le he pedido a mi socio, al señor Darío de León, generalmente las temporadas son de dos semanas, tres semanas, y yo le he pedido, vamos a esperar, pienso yo que la gente que me para en la calle durante muchos años, ¿qué pasó, señor Suárez? Lo extrañamos en la televisión. Pues esta es una oportunidad que me han dado, que he tenido para poder mostrar y representar lo que tanto me ha pedido la gente, espero que venga el público, como pensamos, y vamos a estar aquí pues el tiempo que la gente quiera venir al Teatro Blanquita. Siempre que he estado en el Blanquita, a mí me ha ido extraordinariamente bien. También que la última vez que trabajé en la otra cosa, todos los restauranteros, todos los puestos de al lado, los taxistas en aquella época en la que tuve el problema con Televisa, en solidaridad a Héctor Suárez, todos los taxistas ofrecieron, no sé si lo recuerdan, que todo aquel que quisiera venir al Blanquita no les cobraban el taxi. Y ahí afuera había una esplanada de taxistas queriéndose llevar a la gente también cuando saliera, sin cobrarle. Solidarios conmigo me dieron cinco placas, los restauranteros, los que venden ropa, los que venden tacos, los que venden todo, porque a todos les fue bien. Ojalá que se repita. Estoy Loco, un espectáculo en el que volveremos a reír con personajes como el Milusos, el Destroyer, Doctor Borracho, la sensacional Doña Zoila, Don Diego, el Negro Tomás y el General Z, entre otros, con la participación de grandes actores, Nando Estebané, Julio Casado, Elia Zahid y Arturo Sandoval, así como 20 bailarines que también actuarán. Estoy Loco se presentará en el Teatro Blanquita con dos funciones diarias, viernes y sábados 16.30 y 21 horas, y domingos 17.30 y 20 horas. No se la pierdan. Lula Mendoza, Pulso Informativo.